¡Muy buenas a todos gente del YouTube! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿De buen rollo? No, bueno, yo espero que estéis de buen rollo. Aquí está con el Big Conve, que lo tenemos que subir ya de división, tío. Hay que darle a esto rápido porque es que sale el FIFA 19 y yo los quiero subir a la premia. No existe mejor intro que la tuya, que era Fisa Montiel, Warman. Tío, yo creo que yo tengo la mejor intro de la historia de YouTube, pero hay gente que dice que en la intro es cosa que dice Mbappé. ¿Qué estáis hablando, tío, de Mbappé? Si no dice Mbappé, dice Salah, Mané y Firmino, tío. Por cierto, tenemos aquí partido de la Carabaoca y ya se termina el periodo de traspasos, así que vamos a darle caña al partido y ahora nos vemos. Porque, ¿cómo no? Los juegos están muy eliminadísimos, eso lo sabéis ustedes, ¿no? Mbappé. 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 ¡Gracias! 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 Ya estoy aquí de vuelta, gente. ¡Uf! Hemos pasado de ronda de la carabaoca, tío. O sea, de prensa, nada. Jugador recuperado. Vale, ya tengo a Ángel Gómez, pero me ha leccionado Oscar Rivero. Vale, me habéis dicho... Me habéis dicho... Que busque a Ricky Puig. No sé si aquí viene, en este modo carrera, porque yo hace tiempo que lo empecé. No sé si está la última actualización. No está, tío. No está Ricky Puig aquí. Fixa Maroni de Boca Juniors. Te muestro de tener un gran potencial. MCO... Puede estar bien, pero hay que saber cuánto vale. Si está fijando primos de sub, fixa a Lukumi, mi primo. Andrés Lukumi. No creo. Ahora todos vais a tener un primo fullito. No está, tío. Jason Lukumi, más dicho, que es su primo. Este que va a ser tu primo. Es verdad. Me está ahí troleando. Fede Lehov. Fixa Matías de Vélez. Es el hermano de mi amigo y es muy joven. ¿Qué dice, tío? Ahora todos vais a tener, todos vais a tener, por ahí, un familia jugando al fútbol, verás. Ese no está, tío. Jocimar Quintero del Betis. Victoria Cáceres del Betis. ¿Quién es este, tío? Un 168. No sé quién es este. Fixa Renato Tapia. Diego Manrique Hilario. No viene, tío. Fixa Giovanni Simeone. Es imposible. Papu Gómez me dice, en la intro sale Zalá, Mané, Mbappé y Roberto Firmino. Mbappé, tío. Es que he leído muchos comentarios que dice Mbappé, pero no. Yo no lo escucho que diga Mbappé. Usa el espaldarazo financiero. No, tío. A mí me gusta aquí hacerlo difícil. Carrasco está libre, creo. Te veo desde Costa Rica. Giancarlo Masís. No sé los jugadores que habrá libre. Vamos a mirarlo por casualidad. Pero yo a Carrasco no me lo puedo ver, mi tío. Aguar. En busca de un nuevo club. No sé. Por salir primero lo voy a mirar. Y este también. Este tiene pinta de ser un reyente. Otro lado del aderezo. Este es el modelo de eso. Es que muchos reyentes salen sin equipo, ¿sabes? Yo me acuerdo cuando yo jugaba al Pro, al PES, que tú le podías poner la media para buscar y encontraba a los reyentes. Fácil, tío. Fácil no, que te costaba menos trabajo. Gran vídeo. Lo siento por grabar dos veces. Vais, 1251. Fisha Ezequiel Barco. Harvey Bayer. Alphon Davis. Shadow. Este lo vamos a mirar. Porque en el Bayern Múnich lo he dicho. Y la verdad es que tiene muy buena pinta. Estoy listo para jugar. Venga, perfecto, hijo. Vamos a buscar Alphon Davis. Que creo, creo, si no estoy ahora mismo mal de la cabeza, creo que vale 4 millones. Creo, ¿eh? Ezequiel Barco yo lo tuve en el Madrid, pero a mí no me crecía tanto, tío. Pone que tiene potencial 89. Eh, Barnes. Esto me lo está diciendo Shadow, ¿vale? Le voy a dar un corazón. Barnes. Aaron Barnes. No, Harvey Barnes. Le voy a decir que tiene un gran potencial. Harvey Barnes tiene potencial 84. Ademola, Lugman. Este creo que es si lo he buscado. No, pues no. Matías Zarasho. Te recomiendo esos. Os voy a añadir a todo. Fisa en Keitya. Joven, barato y progresa mucho. Ese es el del Arsenal, ¿no? Ha echado a los perros a mi vecina. Que yo sé que hay alguno que lo he echado hasta de menos, tío. Es increíble, pero hay gente que le gusta que los perros ladren en mis vídeos, tío. Vamos a terminar el último día del periodo de traspasos. No, 11 millones, tío. Esos 11 millones serían para mí perfectos. Pero no voy a vender a 12, tío. Es que es mi mejor jugador. Es que no lo pienso vender, aunque me ofrezcan... Es que va a valer más, ¿eh? Es la manera de sacar más dinero. Pero es que, tío, como lo venda, ¿qué hago yo? Es que en la siguiente división nueva ha costado mucho trabajo. Comprar, oferta retirada, vale. Me gustaría que me llegara alguna por cassette o alguno de hecho. Cabana era en Madrid. Michel Van Bergen. No sé si lo escribís bien. Es Mestre Molandé de la MLS. Contra. Ficha ARP. Uf, para ARP no tengo dinero, tío. Like. También, tío, el otro día empecé... A ver, ¿qué me ha dicho? Tomás Cuello dice... No descarta libertad. Intenta vender jugador y compra para la delantera. Junior Aria y cuando te llegue el informe, Comar. Verá que es más barato. No pide mucho salario. Pero habrá que darle lo necesario. Llega hasta 21. También puedes fichar a Ian Escobar y a Guido Herrera. Te servirán. Sobre todo, Guido Herrera vale poco. Y el 2022 va con la selección argentina. No sé, tío. Vamos a mirar. Eh, eh. Una oferta por Eche. Eh, vale. Acepto, Dertino. Me quito salario y recibo ciento... ¿Cuánto era? ¿Ciento tres mil? Es que no tengo dinero, tío. Es que estoy a cero. El Comar ese si lo busqué yo el otro día, ¿no? El que me estabas diciendo. Y el Guido Herrera. Este es el Comar. Pero es que no lo puedo comprar, tío. A ver si se va, por favor, ese jugador. No se va ahí, tío. Es que no se va ahí. Es que lo estoy viendo que no se va ahí. No lo vendió, que no. Interrupción la negociación. Y yo no sé, tío. Es que no sé por qué. No sé más. Te lo juro que no lo sé. Es que tengo que renovar a 2CEL. Como no lo renueve, problema. Que es uno de 90. Pero es que no puedo ni subir a un juvenil, tío. El periodo de traspaso... Este tendría que haber ido, tío. Voy a tener que poner más jugadores en venta, eh. A ver, casilla no puedo. Tengo casilla y copribe. Que lo he puesto en transferible este. Este lo voy a poner. No puedo, tío. Este también me gustaría renovarlo. Pero que no tengo dinero, tío. Que este lateral derecho es bueno, pero... El chiguar, tío. Le voy a tres semanas. Tiene 25 años. ¿Cuánto tiene este? 25 también. Este... Se debería haber ido, tío. Lo yola... Lo yola... Lo yola si vale un poquillo más de dinero. Este es transferible, tío. Bozell, nada, o ni en. Tiene 23 años y gape. Los chavos que ponen transferible, tío. Ángel Gómez, que lo ha comprado. Este Rivero si vale más dinerillo. Este está en transferible. Pilla, Aves, Zolán, que me lo han cedido. Un jugador para la historia. 36 años y 59 de media. Y pone un jugador para la historia. Tócate. Tócate los cojones. Transferible se retira a final de temporada. Por entonces no se va a vender. Ya es que tenemos el siguiente partido. Avanzaré en la liga, tío. Y os enseñaré cuando ya esté cerca del siguiente periodo de traspaso. Tío, tío. Es que tengo un montón. ¿Esto qué es, tío? Euroleague. ¿Qué dice? ¿Qué dice de Euroleague, tío? ¿Qué es que juego Copa de Europa? A ver si yo estoy en tercera división o no. ¿Qué dice, tío? Euroleague. Tío, me paso a mi equipo. Piconbe irá en el grupo L del Euroleague. ¿Esto por qué, tío? ¿Alguien lo entiende? No sabía que los equipos de divisiones tan bajas jugaban en Europa, tío. Si todavía me quedan dos divisiones por Zubino. ¿Para llegar a Premier? No sé, tío. Ya me lo diréis en los comentarios. Ya sabéis. Suscribirse, darle a like. Nos vemos en el siguiente. De buen rollo. Muchacho. Like. O plomo.